En la semana de representación, la congresista Marisol Espinoza Cruz se reunió con los representantes de los pescadores de la veía de Sechura, Parachique y otros sectores de la ciudad pesquera, así como el alcalde del distrito, para ver dónde se expusieron los principales problemas de la pesca artesanal y del sector pesquero. De hacer la reunión y la comisión de presupuesto, pedir que pueda sustentar el alcalde los dos proyectos, tanto el de Parachique como el de Sechura, y poder incorporarlo en un periódico suplementario, en un artículo suplementario durante la sustentación del presupuesto. La preocupación, el tema de agua potable. Así mismo, el alcalde de Sechura expuso los problemas principales que se generarían por la falta de redes de agua y alcantarillado, como por ejemplo en Parachique, donde se invertirá si se aprueba el proyecto 52 millones de soles. Se espera que este proyecto sea aprobado, ya que ya han pasado 50 años de no contar con este servicio básico. Los pescadores de la provincia de Sechura expusieron también sus necesidades dentro del sector pesquero, donde aún no cuentan con los permisos correspondientes para poder pescar en los límites de la bahía. Y es más preocupante que si nosotros no llegamos a tener este proyecto, no van a cerrar. Definitivamente, nosotros como autoridades tenemos que decirlo hoy en día, que lo que se puede pasar al futuro, si aún posible cerrar de bahía, pues lamentablemente va a ser un caos. Acá hemos podido directamente con los dirigentes, con la población en sí, hacerle conocer a la congresista nuestra preocupación por los servicios básicos, sobre todo de Parachique, de Sechura, de Bernal. Y ella en su condición de congresista, con su investidura, haga incidencia política ante los órganos del Poder Ejecutivo para poder esto lograr financiamiento. La congresista informó que estaría viajando a la Unión Europea en los próximos días, donde se analizarán proyectos de envergatura que podrán poner en desarrollo la actual capital pesquera como la provincia de Piura. Bueno, nosotros hemos ido a hablar precisamente con Sanko, que es la Comunidad Económica Europea, que en vez de tema ambiental, vamos a volver a viajar en los próximos días para analizar el tema de pesca. Y garantizar, claro, si lo que se logró en la época pasada, en el año anterior, es evitar que Sanko no se pueda ir a la bahía. La factividad de estos proyectos expuestos serán evaluados en los próximos días y se espera sean aprobados para beneficiar a más de 20.000 familias de la provincia de Sechura y de Piura. Gracias. 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 Gracias.